Hoy vamos a aprender a hacer un bizcocho básico que te puede servir como base para una tarta para mojar en leche para comerte a los bocaos porque hasta que te mueres Gracias por ver el video Gracias por ver el video 25 ml de aceite Yo he utilizado aceite de girasol pero podéis utilizar aceite de oliva sabor suave 50 ml de agua 8 gr de levadura química o polvos para hornear 1 pizca de sal 1 cucharadita de esencia de vainilla y mantequilla para engrasar Precalienta el horno a 170 grados centígrados Lo primero que vamos a hacer es preparar el molde Yo he utilizado uno desmontable de 22 centímetros de diámetro Lo que vamos a hacer es colocar papel sulfurizado en la base y retiramos el exceso Lo cortamos con una tijera o si lo queréis dejarlo podéis dejar que tampoco pasa nada Ahora con un poquito de mantequilla engrasamos la base y los laterales del molde para que nuestro bizcocho no se nos pegue Este paso es muy importante No os olvidéis de él Una vez que yo ya lo he engrasado con mantequilla suelo pasar los dedos ¿Por qué? Porque los dedos están calientes Entonces la mantequilla como que se esparce mejor y llega bien a todos los huecos Ahora vamos a separar las yemas de las claras y vamos a colocar las yemas en un bol y las claras en otro Añadimos una pizca de sal a las claras y las batimos Las vamos a batir hasta que estén más o menos medio montadas Y cuando estén medio montadas añadimos la mitad del azúcar es decir, 125 gramos de azúcar Y ahora sí que las vamos a batir hasta que queden como un merengue es decir, hasta que inclinemos el bol y no se mueva Lo veis, inclino el bol y se queda pegado eso quiere decir que ya está perfecta Ahora en el bol con las yemas añadimos el agua el aceite el azúcar restante es decir, los otros 125 gramos y la esencia de vainilla Y ahora con unas varillas manuales con un tenedor con lo que queráis removeis bien En otro cuenco aparte mezclamos la harina con la levadura o los polvos para hornear Y ahora vamos a tamizar esta harina mezclada con la levadura y la vamos a añadir a nuestra mezcla con las yemas de huevo Y mezclamos bien Yo he utilizado al principio unas varillas pero luego esto se vuelve súper denso y es casi imposible moverlo entonces ya en ese momento cambio a la lengua de cocina Y removemos hasta que tengamos una mezcla más o menos homogénea Y poco a poco vamos a ir añadiendo el merengue que hemos hecho antes las claras bien montadas a la mezcla de yemas de harina Echamos una cucharada y haciendo movimientos envolventes mezclamos Sí que es cierto que las primeras cucharadas es un infierno mezclarlas porque está muy densa entonces es posible que en estas primeras no podáis hacer movimientos envolventes pero luego hacedlos es muy importante para que el bizcocho quede súper esponjoso si no lo hacéis no quedará igual con paciencia vamos mezclando cada cucharada con paciencia y masa muscular porque yo acabé con el brazo derecho hecho una pifia y una vez que nuestra mezcla ya es completamente homogénea que se la ve que brilla que es bonita que está súper integrada la volcamos en nuestro molde cuando ya esté preparada cogemos el molde y le damos unos golpes contra la mesa para sacar alguna burbuja de aire que quede por ahí y ahora lo vamos a hornear 50 minutos a 170 grados vamos a ver cuál es el truco cuál es el truco cómo horneo un bizcocho para que no se me baje primera regla una temperatura adecuada cuando el bizcocho sube por el centro y no sube por los laterales eso quiere decir que nuestro horno está a mucha temperatura tendremos que reducir la temperatura probablemente si ya te ha pasado no va a tener solución tendrás que probarlo en el siguiente cada horno es un mundo y lo que a mí me sirve a 170 grados puede ser que a ti no te sirva y viceversa tienes que conocer tu horno especialmente cuando haces bizcochos y te tocará probar yo por ejemplo el mío es muy potente a vosotros os he dicho 170 grados porque es la temperatura estándar más o menos para que salga bien pero el mío lo tengo que poner a 165 o 160 porque si no me sube muy rápido y no me queda esponjoso entonces muy importante probar tenéis que conocer vuestros electrodomésticos por otro lado también hay gente que dice que si se te quema por arriba lo tapes con un papel albal en realidad lo que te está diciendo ese bizcocho es que tienes mucha temperatura en ese horno ¿qué es lo que tienes que hacer? disminuir la temperatura de nuevo el mismo problema mirad como sube de homogéneo es que se cuece muy bien a esta temperatura cuando lleve aproximadamente 40 minutos de cocción abrimos el horno y movemos un poquitito el molde si vemos que en el centro el bizcocho como que tiembla como si fuera un flan eso quiere decir que todavía no está hecho así que no lo pinches si no se te vendrá abajo y se destrozará entero deja otros 10 minutos más si por el contrario ves que no tiembla es el momento de pincharlo si sale limpio el palillo quiere decir que nuestro bizcocho ya está listo y si sale sucio quiere decir que necesita un poquito más de tiempo y cuando nuestro bizcocho esté listo lo sacamos y lo dejamos que enfríe un poquito antes de desmoldarlo yo lo he puesto boca abajo porque me parece que tiene un aspecto como más chulo y además es como perfecto para decorar eso sí os lo he dejado así en el vídeo para que lo veáis pero este bizcocho es especial para hacer todo tipo de bases de tartas o simplemente para mojarlo en leche porque está súper bueno tiene un sabor muy rico os voy a poner aquí el audio original porque de verdad que suena esponjoso escuchad es brutal no me digáis que no es que suena esponjoso y ya lo veréis ahora cuando lo corte porque es que queda esponjosísimo esponjosísimo mirad por favor que se hunde el dedito esto es una maravilla adoro este bizcocho está súper bueno lo descubrí gracias a gana recetas fáciles gracias de verdad te lo agradezco porque es un señor bizcocho antes de irnos por favor suscríbete a mi canal dale a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo compártelo con tus amigos y déjame un vídeo y déjame un vídeo